ok yo quiero enseñarte en el día de hoy que para poder conseguir todos los pases élite gratis solamente tienes que hacer este truco mira tuve como yo estoy aquí ahora mira normal mira espérate espérate mira te voy a decir cómo tú vas a poder lograr conseguir todos los pases élite gratis mira tuve esta ropa que yo tengo vale mira se ve que es un hombre pero muy hombre verdad insanity un veterano vale no lo que tienes que hacer es lo primero te vas a ir a personajes te vas a ir a donde dice personajes y vas a buscar una persona hembra o femenina vale y te voy a recomendar que te pongas la personaje si la tienes te puedes poner cualquier personaje pero yo te voy a recomendar que te ponga o a kelly o que te pongas a vale tú puedes elegir cualquiera pero a mí me gusta usar a kelly o a eva vale y la ponemos así y ahora vamos a ir a ponerle una ropa vale vas a poner una ropa cualquiera pero no te pongas una ropa como que vale ponte una ropa normal una ropita y regalada vale una ropa sencilla que te veas bien pero que tampoco te vea insana no ponte una ropa como de esa que han regalado vale la ropa sana por ejemplo mira esa que yo tengo mira esta vale ropita así que te vea como muy muy normal no mira esta esta ropita mira esta ropita así tú te va a poner vale ropita que se te vea que son regaladas así te pone eso vale no no te puedes poner cosas exageradas vale no te puede poner cosas exageradas te puede poner cosas así vas a ver ahora lo que vamos a hacer vale vamos a ver chicos sigan este truco vale porque ya muchos se han llevado de mí y han conseguido vale estos truquitos vale han conseguido eso han conseguido esto y la verdad es que se le han pasado muy pero muy bien vale ahí creo que ahí está bien a ver qué más le vamos a poner a esta vale vamos a ver si encontramos algo más y ahí está muy bonita no pero no si le pone eso ya va listo no te va a dar nada no te va a dar nada así es que tiene que ponerle una ropita sencilla así como esta sencillita vale vale que no pase que tú tiene mucha cosa vale ahí está bien te vas ahora a quitar las almas vale te vas a quitar las armas ahí está perfecto y la mochila ponte una mochila ponte una mochila pariguaya también no te puede poner una mochila bonita ponte esta mochila mostrar en el lobby vale 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 ahí está vale entonces el nombre si el nombre te puedes poner un nombre que sea estándar que no sea ni de hembra ni de varón por ejemplo yo tengo B que no se sabe si es B de varón o B de Valeria o quien sabe vale y ahora viene lo más importante escuchen como cambia todo nosotros vamos a ir a la isla social pero obviamente nosotros vamos a poner lo siguiente miren lo que vamos a hacer presten mucha atención presten mucha atención vamos a cambiar vamos a cambiar la voz la voz de nosotros la vamos a cambiar miren cómo la vamos a cambiar presten mucha atención presten mucha atención vamos a cambiar ahora nuestra voz perfecto vale vale entonces ya tenemos la voz cambiada ahora ya con esta voz lo que tenemos es que empezar a pedir pases élite gratis tú puedes poner esta voz y si no te gusta esta voz y quiere poner otra hay muchísimas voz ahí que puedes poner de vale y ahora vamos a tener que ir a donde dice isla social vale y aquí en isla social nosotros vamos a buscar personas vale le vamos a dar a iniciar y aquí es donde se consiguen los pases élite vale nosotros aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a tirar puño vale tienes que quitarte los puños eh tienes que quitarte los puños perfecto pero vamos a buscar personas que tengan vale que tengan billetes como vamos a poder identificar tenemos que caminar así eh miren tenemos que caminar así como una mujer vale así mira esta esta tiene el pase este tipo tiene el pase acá vale lo perseguimos y le damos puño le damos puño así mira así le damos puño y lo atraemos lo atraemos para acá lo atraemos mira y aquí podemos escribirle en los mensajes hola cómo estás le escribimos hola hola le escribimos hola vale y aquí vale lo vamos a conquistar le vamos a enviar solicitud de una vez ahí está le enviamos soli y si vemos que no acepta la soli nos lo llevamos para el jovi y allá ustedes saben que ya nosotros tenemos la habilidad con la voz de mujer vale con la voz de hembra chicos vale esto es muy fácil todo el mundo lo está haciendo así es que tranquilo que tú lo vas a hacer el primero vale vale este está medio sencillo yo solamente quería decirte pero aquí hay muchísimo más que te van a aceptar soli muchísimo lo vas a mandar al lobby y cuando ellos quieran que tú hable para tu le dices hola hola cómo estás mi relleno soy pase vale y obviamente como tú estás hablando con una mujer ellos ay si te lo envío y van a caer todos amigo vale todos van a caer así es que de verdad chicos chicos esto está demasiado épico la verdad es que si tú quieres que te ayude a conseguirlo así en un vídeo vamos a llegar a la meta de 100 likes en este vídeo y voy a traer el vídeo consiguiendo el pase gratis así vale para que me lo envíen y todo así así es que deja tu like crack si quiere que lo hagamos aquí en delante de todo el mundo vale espera 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 chico está épico de verdad está épico y la verdad está muy fachero así es que deja tu like si te gustó este vídeo y recuerda chico que esto es solamente puro entretenimiento y la verdad de esta forma puedes conseguir el pase élite porque ya todos lo han conseguido de esta forma pero tienes que hacerlo como yo te dije así es que deja tu like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y